Hola a todos, bienvenidos una vez más a Brava en el 7, el programa de la 94.9 en la tele de Mendoza. Hoy vamos a arrancar con una versión en vivo espectacular de Felipe Peláez junto a Maluma, cantando Vivo Pensando en Ti. Después te vamos a presentar a Carlos Baute junto al Chino Miranda, haciendo esta versión remix de Vamos a la Calle. Luego llegan los uruguayos, canto para bailar y su cumbia pop para romperla, con esta canción que traen junto al Super Hobby. Y para cerrar te vamos a presentar a un artista mexicano que va escalando y poquito a poquito se va metiendo en la escena musical de Los Grandes. Estamos hablando de Mario Bautista y su canción, muy pedida en todas nuestras redes sociales, Regálame. Así arrancamos entonces, Brava en el 7, bienvenidos. En el rubro musical, Brava en el 7, Canal 7, Las Heras, Mendoza, Bueno, qué alegría, gracias, gracias Aptra y gracias por este reconocimiento, estamos muy felices. Después de presentarse ante 16.000 personas en el Palacio de Deportes de Madrid, llega Maluma invitando a Felipe Peláez en vivo, cantando esta canción juntos que se llama Pensando en Ti. Esta canción la estrenamos hace muy poco, pero yo estoy totalmente seguro que ustedes se la saben. Oye, baby, ¿quieres que te diga algo? Felipe Peláez y yo seguimos pensando en Ti. Yo no sé qué va a pasar, pero sé que pongo en riesgo nuestros días de amistad. Ahí no sé cómo sucedió, pero ya el papel de amigo y confidente me dolió. Y vivo pensando en Ti, y sé que eso no es normal, porque te conozco, porque reconozco que ese no fue nuestro plan. Y vivo pensando en Ti, y sé que eso no es normal, pero ya te sueño y todo lo que siento no lo puedo controlar. Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo. Que no sabes qué te pasa, pero ya se te metió en el alma, amigo. Y desde esa locura, a mí me gustó lo primero, mi mundo, tú eres. Yo te gusto y no me gustan, solo falta que te lleves contigo por siempre. ¡Eh! ¡Para mí! Ok, ok. Baby, ¿quién diría que de mí tú te enamoraría? Fui tu confidente el que sé que Tomás sabía de ti. Pero ¿a quién quieren mentir? Tu molestia perdió solo lo que hicieron. En esta historia solo hubo un mínimo error. Ser tu confidente y meterle el corazón. Pero te hablo claro y quiero estar contigo. Juguemos a ser amigos solos en mi habitación. Juguemos a ser amigos solos en mi habitación. Y vivo pensando en ti. ¿Cómo? Y sé que eso no es normal. Porque te conozco, porque reconozco que ese no fue nuestro lugar. Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo. Que no sabes qué te pasa, pero ya se te metió en el alma, amigo. Cuando haces que tú me gustes, que tú me gustas, solo falta que te quedes conmigo. Por siempre. Se doy sastervita, se conoceme. ¡Ja! Y cuando te alejas siendo la razón Quisiera vivir contigo Nuestra historia solo fue un mínimo error Ser tu confidente y meterle el corazón Pero te hablo claro y quiero estar contigo hoy Juguemos a ser amigos, solos en mi habitación Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo Que no sabes qué te pasa pero ya se te metió en el alma Tu amigo, creces en mi locura, mi refugio, nunca me lo mismo Tú eres, tu gusto, tú me gustas, solo por la que vienes conmigo Por siempre, solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo Que no sabes qué te pasa pero ya se te metió en el alma Tu amigo, yo no sé qué va a pasar Pero sé que pongo en riesgo nuestros días de amistad Desde Venezuela para el mundo Carlos Baute se juntó con el chino Miranda que ahora está lanzando su carrera como solista E hicieron esta versión remix de Vamos a la calle Una canción para todos los venezolanos dedicada en honor a la situación que está viviendo el país Carlos Baute junto al chino Miranda, Vamos a la calle Su corazón ya no siente nada Y es que ya cuando yo te escriba canciones Dímelo si mi son te apaga ese dolor Que estabas sintiendo Ya no te sientes tan sola Ahora se escucha tu voz No hay que pensar pa' cambiar Ya te ha llegado la hora Ábreme tu corazón Vamos a la calle tú y yo Y que se escuche tu voz A todo el mundo le canto Pa' que nos vaya mejor Pa' que nos cuide este amor Pa' que nos dé una ilusión Pa' que nos cuide este amor Voy a decirte a la cara todo lo que siento Melodías que traje para ti Agradezco todo lo que me diste Todo lo que soy es gracias a ti Ey, ey, ey Díselo chino No te rindas que vamos pa'lante Ey, ey, ey Ya no te sientes tan sola Ahora se escucha tu voz No hay que pensar pa' cambiar Ya te ha llegado la hora Ábreme tu corazón Vamos a la calle tú y yo Y que se escuche tu voz A todo el mundo le canto Pa' que nos vaya mejor Pa' que nos cuide este amor Pa' que nos dé una ilusión Hoy las flores las traigo yo Pa' que vienen y pa' que se van Qué bonita que está mi flor El que calla no goza esta ilusión Hoy las flores las traigo yo Pa' que vienen y pa' que se van Pa' que se van Qué bonita que está mi flor Ya no te sientes tan sola Ahora se escucha tu voz No hay que pensar pa' cambiar Ya te ha llegado la hora Ábreme tu corazón Vamos a la calle tú y yo Y que se escuche tu voz A todo el mundo le canto Pa' que nos vaya mejor Horrores las traigo yo Pa' que vienen y pa' que se van Pa' que se van Qué bonita que está mi flor El que calla no goza esta ilusión Y que se ahorita que las flores las traigo yo Yo las canto Pa' que vienen y pa' que se van Pa' que se van Qué bonita que está mi flor Vamos a la calle Pa' que nos cuide el cajón No te rindas Que vamos pa'lante Chino, mirada y calopables Un placer Con esos versos que son de corazón No es para mí Ni para vos Es para todos que canto esta canción No es para mí Ni para vos Con esos versos que son de corazón Vamos a la calle No es para mí Canto para bailar El super hobby Dame un beso Tengo ganas De acercarme a vos De sentir tus labios Una noche perfecta Para que se nos den Una escena de amor Donde actuemos tú y yo Encendamos las luces Que comienza el show Ven, dame un beso Decís que yo adoro tanto Un beso que dure un millón de años Ven, dame un beso Ven, yo tochi esperando Dejemos que nuestros labios Se hagan cargo Dale que estamos tú y yo En sintonía del amor Aprovechemos el momento Ven a dame un beso Si no te doy yo Por eso canto Canto para bailar Y una vez más El super Voy Tengo ganas De acercarme a vos De sentir tus labios Una noche perfecta Para que se nos den Una escena de amor Donde actuemos tú y yo Encendamos las luces Que comienza el show Ven, dame un beso Decís que yo adoro tanto Un beso que dure un millón de años Ven, dame un beso Ven, yo tochi esperando Dejemos que nuestros labios Se hagan cargo Dale que estamos tú y yo En sintonía del amor Aprovechemos el momento Ven a dame un beso Si no te doy yo Y las manos se ríen ¡Va! 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 Ven, dame un beso Decís que yo adoro tanto Un beso que dure un millón de años Ven, dame un beso Ven, que yo tochi esperando Dejemos que nuestros labios Se hagan cargo El mexicano Mario Bautista que pasito a pasito va conquistando los corazones de todos los latinoamericanos Llega con esta mezcla de pop urbano que se llama Regálame y que va a formar parte también de su próximo material discográfico Llega Mario Bautista a Brava en el 7 Yeah, yeah, yeah Ese me ve Vas a caer Vas a caer Una mirada para hacerme feliz Otra mirada para darme cuenta que sin tu amor no puedo vivir Me he dado cuenta que el tiempo se acabó Me diste todo lo que había soñado y antes de irte y decir adiós Regálame un besito más Solo quiero darte un beso más Si vas a dejarte No voy a olvidarte Regálame un besito más Solo quiero darte un beso más Si vas a dejarte No voy a olvidarte Quiero que estemos juntos al amanecer Yo sé que sin tus ojos voy a enloquecer Y aunque pase un año sin volver a verte no te olvidaré No quiero ningún beso si no estás aquí Ninguna me dará lo que siento por ti Porque eres mi vida yo voy a esperar a que vuelvas a mí Regálame un besito más Solo quiero darte un beso más Si vas a dejarte No voy a olvidarte Regálame un besito más Solo quiero darte un beso más Si vas a dejarte No voy a olvidarte Por ti yo espero Déjame que te prometa tu llegada Este amor será todo lo que soñabas Y aunque nos duela estar lejos así es el amor Por ti yo espero Voy a regalarte el corazón primero Para demostrarte lo que yo te quiero Pero antes de que te vayas Pero antes de que te vayas te pido el favor Regálame un besito más Solo quiero darte un beso más Si vas a dejarte No voy a olvidarte Regálame un besito más Solo quiero darte un beso más Si vas a dejarte Si vas a dejarte No voy a olvidarte Quiero que te quedes para siempre enamorada Para que no te falte nada Para que no me falte nada Porque estoy seguro Porque estoy seguro que este amor es verdadero Que volverás y yo te espero Que para siempre yo te espero Regálame un besito más Solo quiero darte un beso más Si vas a dejarte No voy a olvidarte Regálame un besito más Solo quiero darte un beso más Si vas a dejarte No voy a olvidarte Yeah Es el bebé ¿Qué vas a hacer? Vas a caer Vas a caer Vas a caer Vas a caer ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Ni con maquillajes cures tu tristeza Pudiera ayudarte pero de mi parte ya no me interesa Ya no te me antojas como te lo explico Ni tu falda corta me arranca suspiros Las cosas cambiaron la vida comprado lo que hiciste mal Abriste las alas como mariposa y de rama en rama te hiciste famosa Haciendo favores les das tus dolores a quien me pague más Reconozco que me enamoré de ti y que al irte sentí ganas de morir Pero gané más cuando te perdí Ya no te me antojas como te lo explico Ni tu falda corta me arranca suspiros Las cosas cambiaron la vida comprado lo que hiciste mal Abriste las alas como mariposa y de rama en rama te hiciste famosa Haciendo favores les das tus dolores a quien me pague más Reconozco que me enamoré de ti y que al irte sentí ganas de morir Pero gané más cuando te perdí Oh, 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 oh Elegimos la peli más brava del cine. Elegimos la peli más brava del cine. Estudio Canal de Picture Company. Del director de Cine Escalas y Miedo Profundo. De vez en cuando sabía qué tipo de cosas. Alguien en este tren no pertenece. No sabes lo que parecen. Lo que tienes que hacer es encontrarlos. Próximamente. ¿Qué tan lejos estarías? No te dejes el tren antes de encontrarme. No te digas a nadie acerca de esta oferta. ¿Dispuesto a llegar? Están mirando. No me hagas a alguien que te amas. Liam Neeson. No voy a hacer esto. No tienes idea a quién estás contra. Ellos te van a matar, a tu familia y a todos en ese tren. ¿Quieres vivir? ¿Para esta tren ahora? Tienes hasta el siguiente stop para decidir. ¿Qué tipo de persona eres? El pasajero de Commuter. Su supervivencia fue casi imposible. Gracias a que encontraron un camino. Un espacio. Y ahora, vuelven por más. Ahora sí, llega el más viejito, el Jurásico de la familia. Lo tenés que ir a buscar y traerlo ya mismo. Porque te vamos a presentar a Earth, Wind and Fire. Esta canción, September, que te va a llevar a los 80 para bailar, para disfrutar. Y te vas a ver que te va a hacer acordar algunas películas también. Bloque Jurásico en Bravo N7. ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es Hora de Mover. Nuestro momento preferido En Brava en el 7 La Hora de Mover Porque es el momento Donde nos ponemos a disfrutar A relajarnos Y por supuesto A bailar Con mucha energía positiva Nos vamos a presentar A Pedro Que está directamente Desde Totoralillo Y nos va a contar Quienes lo acompañan Pero además Nos va a presentar Lo que vamos a ver De lo que fue La fiesta de fin de año En Las Heras Y la canción De Américo Te Vas Una coreo imperdible Quienes te acompañan Pedro En esta Hora de Mover De Brava en el 7 Nos acompañan Como en todo este ciclo Nuestros amigos De ropa picnic Que nos proporcionan Toda la indumentaria Para nuestros eventos Para las masterclass Para nuestra performance Para todo nuestro staff Y también para regalar A los alumnos Que están En todas nuestras movidas Kangu Club Mendoza Que está en la calle San Martín 961 Que estuvimos mostrando Imágenes de lo que fue La fiesta de fin de año Junto a Pedro y Pi Que estamos en calle San Martín 1674 De Godoy Cruz Con los horarios de verano En la mañana Media mañana Tarde y noche Vení Sumate a nuestras actividades Siempre es tiempo de empezar Si no empezaste en primavera Podés venir O podés no cortar Y seguir en el verano Con actividad Y damos la bienvenida A Hora de Mover A mi amiga Le damos la bienvenida A mi amiga Betiana Lampa Amiga de Brava También Con su gimnasio Gym Active Que vamos a estar En el 2018 Juntos Fusionados Con Pedro y Pi Haciendo muchas movidas Y de paso Andá preparándote Porque el 3 de febrero Tenemos Una máster especial La fiesta De la espuma Vamos a pasarla Espectacular A bailar mucho Con muchos profes Entre ellos Va a estar parte Del staff De Pedro y Pi Y un montón De profes invitados Y ahora Se mostramos Lo que fue Esta performance Te vas De Américo Que la bailamos En el Parque General San Martín En la fiesta De fin de año Y también En la fiesta Fin de año De las Heras A bailar Porque es hora De mover Hora de mover Yo soy Américo ¿Quién te despertará Con un beso En la mañana Dime ¿Quién te llevará En desayuno A la cama ¿Quién te escribirá Canciones Inspiradas En nuestro amor ¿Quién regalando Te flores Dirá la primavera Llegó Y yo contigo Hice un mundo En donde brillabas Tú Y creo Fuiste feliz Pero eso Que queda en ti Y creo Fuiste feliz Pero eso Que queda en ti Y hoy te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Pero sé que por algo Me has de recordar Quizás con él Me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente Nada más Y hoy te vas Te vas Te vas Te vas Pero sé que por algo Me has de recordar Quizás con él Me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente De nada más Amor ¿Quién te despertará Con un beso En la mañana Dime ¿Quién te llevará Del desayuno A la cama? ¿Quién te escribirá Canciones Inuciradas En nuestro amor ¿Quién regalándote Flores? Dirá la primavera Llegó Y yo contigo hice un mundo En donde brillabas tú Y creo fuiste feliz Pero eso que quedó en ti Y creo fuiste feliz Pero eso que quedó en ti Y hoy te vas Te vas Te vas Te vas Pero sé que por algo Me has de recordar Quizás con él Me has de comparar No creo ser mejor No creo ser mejor Fui diferente Nada más Y hoy te vas Te vas Te vas Te vas Pero sé que por algo Me has de recordar Quizás con él Me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente De nada De nada más Esto es Hora De mover Segundo bloque De Hora de mover En Brava En el 7 Y ahora sí Todo el staff completo Bailando la canción Del momento En la playa paradisíaca De Río De Janeiro En Caixa De MC Queviño Y así Comienza el segundo bloque De Hora de mover Hora de mover É Quevinho Léo Santana Léo Santana E Quevinho Você acredita Quevinho Na medida certa Pra te enlouquecer Meu Deus Me fala Quem colocou Essa coisa no mundo Foi planejada De um jeito Que para com tudo A circunferência Perfeita Que tem o poder Na medida certa Pra te enlouquecer Ela encaixa Com esse grau Do beat Ela encaixa Com o cavaco E o pandeiro Ela encaixa Quando essa bunda Começa a jogar Perfeitamente Ela encaixa Com esse grave Do beat Ela encaixa Com o cavaco E o pandeiro Ela encaixa Quando essa bunda Começa a jogar Perfeitamente Ela encaixa Isso é hitmaker Filho Eu não vou falar Mais nada Vem com nós Léo Santana Meu Deus Me fala Quem colocou Essa coisa no mundo Foi planejada De um jeito Que para com tudo A circunferência Perfeita Que tem o poder Na medida certa Pra te enlouquecer Meu Deus Me fala Quem colocou Essa coisa no mundo Foi planejada De um jeito Que para com tudo A circunferência Perfeita Que tem o poder Na medida certa Pra te enlouquecer Ela encaixa Com esse grave Do beat Ela encaixa Com o cavaco E o pandeiro Ela encaixa Quando essa bunda Começa a jogar Perfeitamente Ela encaixa Com esse grave Do beat Ela encaixa Com o cavaco E o pandeiro Ela encaixa Quando essa bunda Começa a jogar Perfeitamente Ela encaixa Com o Kevinho Essa mira Llega Santana, esa mina encaixa Cuando esa bunda empieza a jugar Perfeitamente, Llega Chá Eso es hit make, Kevin ¿Cí acredita, Kevin? Perfeitamente, Llega Chá Kevin, top de linha, compadre Yo también creo, fío Hora de mover Última parte y cierre de la hora de mover en Bravo en el 7 Todo el staff, nuevamente Pero junto al profe Orly Que nos va a enseñar un paso y un acoreo De una canción que te va a traer muchos recuerdos Footloose, seguramente la bailaste Kenny Loggins Y esta performance increíble En Hora de mover de Bravo en el 7 Y así lo cerramos Hora de mover Hora de mover Hora de mover T校.com Hora de mover Hora de mover Hora de mover T校.com Hora de mover T校.com Hora de mover I've been working so hard I'm punching my car Eight hours for what Oh, tell me what I got I get this feeling Times is holding me down ¡Gracias por ver! 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 ¡Hora de mover! ¡Gracias por ver!